Esta es la publicidad, esto es desde la grada, canal 54. Estábamos hablando del Real Burgos, que le pide al ayuntamiento, como ha hecho el equipo de rugby, la opción y la posibilidad de utilizar el plantillo para sus dos últimos partidos en casa, presumiblemente en uno de ellos... Por cierto, el equipo rugby... Bien. Pero es un equipo para subir a la división de honor. Yo, a ver, una cosa es la situación que tengamos nosotros aquí con el equipo de rugby, que recuerdo nos vetó el año pasado por decir una verdad, pero bueno, y otra cosa es la opinión que yo voy a dar. Yo les quiero mucho y les aprecio mucho de toda la vida. Además, el rugby me gusta mucho. Hace poco he estado en Escocia, en Edimburgo, y una de las cosas que más... A ver, que más me gustó ver es que a la misma entrada prácticamente en la ciudad está Murray Field, que es el campo de rugby de la selección inglesa, que es una chulada ya solo desde fuera. Y yo fui uno de los días que era el último partido de seis naciones contra Italia y había que ver aquel ambiente. O sea, eso era una pasada. A mí el rugby me encanta. Pero cuidado, no nos engañemos, ¿eh? Es decir, que parece que está todo el mundo, retransmisiones, no sé qué, no sé cuántos. A ver, división de honor. Sí, también tenemos un división de honor de tenis de mesa y van 30, ¿eh? Yo quiero decir que es una división de honor de rugby, pero que... También es que parece como que... Eh, que tuviera un premio bien merecido en la gala del deporte, etcétera, etcétera. Ya sé que esto se dará malas interpretaciones. No, pero quiero decir que las cosas hay que dimensionarlas en su justa medida. Bien. Campo del plantío. Se ha hablado mucho. A mí lo primero que me gustaría decir es una cosa. Mire, yo tengo una muy buena relación con Raúl Yudego, pero eso no significa que cualquier otra persona que no la tenga se ponga en contacto con el gerente de instalaciones deportivas y le diga algo tan sencillo como, oye, ¿me puedes pasar una copia del convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y el Burgos Club del Fútbol? Bueno, yo, como soy un torpe, o algunas me las he dejado aquí y otras las he dado, yo no sé cuántas copias el bueno Raúl me ha mandado ya del convenio. Le tuve que pedir otra más. Y aquí la tengo, que por eso me he traído el iPad. Aquí la tengo. Es que hay gente que he leído artículos y he oído cosas por ahí hablando del convenio y una de las cosas que decían por el que el Ayuntamiento firma un convenio especial de cesión con el Burgos Club del Fútbol es porque era el club de más categoría de fútbol. Bueno, esa sería la interpretación, porque en el convenio, no, es que en el convenio no aparece, no pone nada de eso por ningún lado, no lo pone, o sea que eso, y luego, chicos, si vas a hablar del convenio, que menos coño que leerlo, claro, porque yo he oído hablar incluso de, no, que es que la universidad también quiso jugar, vamos a ver, el convenio del que voy a leer ahora algunas cosas, dice muy claro que el Burgos Club del Fútbol se ve beneficiado por la cesión de unas instalaciones, pero que como cualquier tipo de adjudicación o de cesión que viene de una institución pública, lo que no puede luego es cederla a él, ¿vale? Es como, por ejemplo, lo de los bares, Barrio Canal. De hecho, los bares. Los bares. Les tienes cedidos. Lo que tú no puedes es recederlos, si sirve la expresión. Por ejemplo, en su momento se lo dijimos. El subarriendo. El subarriendo. ¿Y lo de la publicidad? Bueno, la publicidad también aquí aparece, y que llame el S de memoria. No, vamos a ver. Ah, no. La publicidad lo que dice es que el ayuntamiento le cede los espacios publicitarios que el ayuntamiento considere. Es decir, que es un artículo un tanto subjetivo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo para que utilice los espacios publicitarios que yo te diga. A mí los interiores no me parecen mal. Lo que me parece lamentable es que el ayuntamiento cede a publicidad de una instalación como es el ayuntamiento exterior. Porque el Burgos Club de Fútbol se beneficia de una publicidad exterior que no tiene nada que ver con la práctica deportiva, que es la razón por la que yo te he cedido al campo. Claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque yo entonces, yo mañana mismo le voy a decir al ayuntamiento, ¿me puedes dejar uno de los fondos del plantío? Yo no tengo nada que ver con el fútbol. Y en este caso el Burgos se aprovecha de un edificio municipal y en su exterior, en su exterior, haya partido o no haya partido, esté la temporada en juego, está sacando provecho de una publicidad. Por ejemplo, el resto de equipos de la ciudad no, si utilizan publicidad, por ejemplo, el baloncesto, tiene que ponerla dentro y solo la puede poner en los partidos, no la puede poner ni en los entrenamientos. Es decir, eso ya de entrada era un agravio comparativo con este convenio. Pero digo, que por ejemplo había gente que con cierta ignorancia decía, es que la universidad quiso jugar, no. Una cosa era que lo que quería la universidad, porque hay gente que es muy lista, por cierto, y muy olvidadiza en la universidad, porque claro, le dices una cosa y se asustan, uy, 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 tenemos que hablarlo, hasta hoy. Bueno, ya nos conocemos. Pero que lo que quería la universidad, muy listos, era, yo me hago filial del Burgos y se juega los sábados en el plantillo. No. Lo que le recuerdan al Burgos y el fútbol es usted, es el cesionario del campo. Pero usted no puede subarrendarlo o subcenderlo, ni gestionarlo a nadie. O sea, la universidad, por muy filial que sea suyo, no puede jugar en el plantillo si yo no le doy la autorización. Este es un caso distinto. Hay un club que para más, si es una asociación deportiva y que encima es propiedad del ayuntamiento. Y le dice el ayuntamiento, oiga, yo quiero jugar en el plantillo. Es así, ¿no, Juan? Sí, dos partidos. Exactamente, dos partidos. Y el ayuntamiento, desde su nueva perspectiva de utilización del campo o porque le da la gana, dice, adelante con los faroles. Vale. La duda que surge, yo no soy usuario de las redes sociales, pero ha debido dar muchas vueltas y dará muchas más vueltas con lo que yo voy a decir. El convenio, ¿qué es lo que dice? Primero, leo la primera parte. Reunidos, don Ángel Ibáñez Hernando, que entonces era presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Barrios Granal, presidente del Burgo Slow Football, manifiestan que el ayuntamiento de Burgos es propietario de la instalación, tal, tal, pasan a dar a conocer cuáles son las dimensiones, lo que tiene el estadio municipal, Fondo Sur, Fondo Norte, el tamaño, no sé qué, no sé cuánto. Por cierto, este es un convenio que se firma, que le tengo aquí, el 27 de junio de 2014, sí, al día siguiente de la inauguración de las fiestas, que por cierto, era un sábado, curioso. Viernes se inauguran las fiestas en Burgos, que todos sabemos lo que es la ciudad, y el sábado por la mañana queda Ángel Ibáñez con Juan Carlos Barrios Granal, sábado, y firman el convenio. Sí, curioso, no había otros días, curioso, sí, curioso, curioso, sí. Gracias por el apunte, Félix. Bueno, dice, van poniendo varias cláusulas, el ayuntamiento, por el plazo y condiciones, se especifica en las cláusulas siguientes, cede el uso del estadio municipal de fútbol del plantío, descrito en el antecedente primero de este documento, con las distintas instalaciones, no sé qué, no sé cuánto. Segundo, el presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2017, es decir, acaba ahora. Tercera, será por cuenta del Burgos Club de Fútbol, el abono de los suministros de gas, agua, teléfono y electricidad que consuman con ocasión de la utilización diaria de la instalación que les ha entregado por el ayuntamiento con las acometidas adecuadas y con los oportunos contadores individuales, así como el cuidado del césped y terreno de juego. Chico de los recaos, te toca a ti cuidar el campo, Monín. Limpieza de todas las dependencias de las mismas obras ordinarias y corrientes de mantenimiento y reposición, entendiéndose de todas las personas y empresas que realicen estos trabajos. El Burgos Club de Fútbol estará obligado a presentar mensualmente o cada dos meses, según proceda, una copia acreditada del pago de los suministros reflejados en el párrafo anterior. El Burgos Club de Fútbol no está sujeto al impuesto de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. El servicio municipalizado con la explotación, ah, el tema de la publicidad. Cuarta, el servicio municipalizado de deportes cede la explotación publicitaria de todo el estadio sobre los espacios que expresamente se delimiten por la entidad sedente para que sea utilizado por el Burgos Club de Fútbol. Es decir, que el ayuntamiento es el que le dice al Burgos Club de Fútbol, esto no le puedes explotar. Es decir, que la gracieta de explotar las fachadas exteriores es del ayuntamiento. Yo me imagino que esa gracieta acabará. Me imagino. No lo sé. Los anunciantes cumplirán... ¿Tú crees que la ha dejado? Hombre, a mí me parecería muy grave que yo, un club de fútbol, me cedes a una instalación municipal, y yo por mi jeta... Yo pregunto. ¿Tú crees que el ayuntamiento le dijo a usted que lo puede poner fuera también? Hombre, yo me imagino que sí. Otra cosa es que no aparezca ningún documento escrito. Pues no lo sé, no lo sé. Pero, hombre, perdona. Perdona, vamos a ver. Félix, Félix, yo un poco entiendo de publicidad. Un poco entiendo de publicidad. Si yo vendo la publicidad exterior, yo la vendo al doble, que es lo que cuesta adentro. Claro, porque lo que cuesta adentro solo se ve. Una vez cada 15 días. Y durante 10 meses u 8 meses, la publicidad exterior se ve todos los días, 365 días a la vez. Me voy a enterar, ¿vale? Me voy a enterar. Yo tengo dudas, ¿eh? Vale, vale, vale. Dice, los técnicos municipales realizarán visitas periódicas a las instalaciones de las que elaboran un informe que servirá de guía sobre el trabajo de mantenimiento a realizar por el Burgos Club de Fútbol. Yo sé que antes del último partido de las elecciones, no, el anterior, no sé si fue con Inglaterra o con quien, hay un vídeo en instalaciones deportivas de cómo tenía Barrio Canal los vestuarios y el campo, baños incluidos. Que era para enviarlo a vídeos de primera, no, a vídeos de superdivisión. Pero claro, de eso, como apunta Félix, la culpa la tiene el alentamiento. Aquí no dice que cada mes hay que demostrar lo que se paga. Aquí no dice que periódicamente los técnicos van de visita. Pues ya está. Yo voy y digo, oiga, esto está fatal, el capo está sucio, el capo está hecho una birria. O sea, cuestión del alentamiento. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? El ayuntamiento hasta ahora le ha dado al Burgos todo en lo siguiente. Ya sé que esto me va a cargar muchos problemas, no problema, sino que muchas críticas y me van a llamar de todo. Mis padres fallecieron y eran lavables, o sea que no tengo ya superado esto. Pero el apunte interesante, y tampoco me voy a extender mucho más, es la octava, la cláusula octava. El ayuntamiento se reserva la facultad de organizar espectáculos musicales, artísticos o de naturaleza análoga en el Estadio Municipal de Fútbol del Plantío, así como actividades deportivas, siempre que su celebración no coincida con ninguna competición oficial deportiva preestablecida de antemano por la Real Federación Española de Fútbol en la que participe el Burgos. Es decir, que el ayuntamiento puede organizar un partido cuando le dé la gana, siempre y cuando no coincida con... El ayuntamiento de Burgos se reserva la facultad de autorizar el uso del Estadio Municipal del Plantío para la celebración de encuentros deportivos de interés municipal. Que es el caso, ¿verdad Juan? Efectivamente. Así, entre otros, Trofeo Ciudad de Burgos, Félix Cuevas, partidos federados y partidos benéficos. En el caso de partidos federados se establecerán los costes que serán asumidos por el Burgos Club de Fútbol y los que habrán de ser asumidos por el organizador. Esta división de costes estará establecida por el Servicio Deportes. Es decir, que si al final Juan hubiera podido, su equipo hubiera podido jugar en el plantío, como el año que lo hizo el juvenil del Promesas, etcétera, etcétera, Barrio Canal perdió el culo por cobrarle. La limpieza del vestuario, la limpieza del vestuario, la limpieza del campo, el pintar el césped, etcétera, etcétera. ¿A ti no te cobran nada? No, Félix. A ti gratuitamente te pintan el campo y demás. Y a Juan le podrían haber llegado, le podrían haber hecho. A ver, los costes de sus chicos que se han duchado con mucha agua caliente han sido 100 euros, vale. Y le hemos pintado el campo y ha costado 30 euros, vale. Y tenemos que limpiar el campo, que sus aficionados han comido muchas pipas y han costado 100 euros, vale. Entonces el Real Burgos hubiera dicho, partido del Norma, tanto. Partido del Espinar-Segovia, tanto. Eso es lo que dice. En esencia, esto es lo que dice el convenio. Ya está. Yo pregunto a muchos compañeros que incluso han ido a facultad, ¿tanto os habría costado coger y ponerse en contacto con instalaciones deportivas y te habrían pasado una copia de esto, que es el convenio, que está aquí con las firmas de quienes fueron protagonistas aquí el día siguiente de fiestas, etcétera, etcétera. Entonces yo, vamos, a mí me parece que yo voy y publico en la radio, ¿no? Pero yo voy y publico, fotico, de la cláusula, de las fotos, de cuándo se firmó, de quién no firmó, de cuándo se cláusula, de cuándo acaba, etcétera, etcétera. El caso es que a ti el Ayuntamiento, Juan, te dice que adelante con los faroles, ¿no? Sí, claro. Consideran que existen... El interés municipal. Porque no se pide de una forma generalizada, simplemente a la vista de la situación deportiva parece que existe una realidad tangible o algo, una posibilidad real de ascender y entonces decimos, pues puede ser aquí o aquí, a pesar de que Félix nos dijo entre medio, ni aquí ni aquí en el medio. Por cierto, que Juan antes fuera de micrófono os contaba, sube el salmantino del otro grupo de la primera regional de aficionados en Salamanca, se habían quedado sin inquilino para el del Mántico y ayer lo abren para disputar ese partido de ascenso y dices que se concentraron 3.000 personas. Es decir, evidentemente, cuando se disputa un ascenso a tercera división... Antes has hecho una reflexión con el rugby y es decir, efectivamente, cada deporte hay que tenerle en la fuerza que tiene. En su dimensión, con el máximo respeto, sí valorar. Un tercera división, un ascenso a tercera división, pues mueve gente, mueve gente y si a la gente le ponemos las cosas cómodas, porque no hay que olvidarse que incluso equipos que estén en categorías altas, cuando hacen desplazamientos y marchan fuera, no son capaces de llenar un autobús y a lo mejor tienen 2.000 socios o... vale. Quiero decir que si a la gente le ponemos el encuentro en el sitio que confortablemente puede accederse, que es el plantío, pues hombre, nosotros sí que entendemos que para el partido de este domingo, que es el que queremos jugar frente al norma, pues hombre, yo creo que por encima de las 1.000 o 1.500 personas sí podemos concentrar. Vale, con la autorización del ayuntamiento, digo que había gente que decía, no, el Burgos puede vetar, el Burgos es inquilino, no, el Burgos no puede vetar nada, al Burgos le ceden por la patilla todo lo que le ceden y le dicen, oiga, cuando yo quiera organizo en el campo lo que me dé la gana, que por eso soy el dueño. Y usted, chitón, salvo que coincida con su... Como los que tenemos las puestas en las terrazas. Con su competición. Con la terraza, salvo, el día que yo quiera que la quites y ya está, es igual. Exactamente, esto es igual, ¿vale? Y insisto otra vez, aunque ya lo hemos explicado, en el tema de la universidad, el Burgos no podía hacer nada porque el Burgos no puede ceder algo que a él le han cedido. Ya está, tan sencillo como eso. Eh, que mañana, por ejemplo, va a la universidad y dice, bueno, es que yo me juego el premio en las piernas más bonitas, Marie Claire, y quiero... Y lo solicita él mismo. Y lo solicita él al ayuntamiento y el ayuntamiento puede decir, bueno, pues compré por el taco, pues esto del premio Marie Claire, las piernas más bonitas, puede ser chulo, grogón en el platillo. Bien, segundo paso. No te basta con convencer al ayuntamiento, sino que tienes que convencer a la delegación provincial primero y a la federación territorial de fútbol. Vosotros os ponéis en contacto con la delegación provincial de fútbol y ellos trasladan a la federación territorial. A ver, aquí hay una situación un poco, bueno, dentro de lo anormal, porque es anormal. O sea, que no es normal. Eso es, eso es. Vamos, nosotros tenemos el precedente justo anterior de haber solicitado el cambio de superficie, es un poco largo, ya sabéis, ¿no? Haber solicitado el cambio de superficie, jugábamos en hierba natural a principio de temporada. ¿Solicitáis a hierba? Sí, solicitamos a hierba. Para esta decisión, para esta decisión, ni se da traslado a nadie, ni se, digo a nadie, de los clubes rivales. Es que además es la misma instalación. La misma, sí. Ni se da traslado a los clubes rivales para ver qué opinan, ni por supuesto se da traslado a la federación territorial. De hecho, como posteriormente hay una serie de incidentes, o sea, o acontecimientos, incluso yo hablo con Valladolid, ¿no?, para decirles, oye, esto del campo y tal, ¿podíais vosotros mirar a ver si conciliáis un poco? Y dice, eso es Burgos. Es decir, nosotros, la referencia que tenemos de quién toma las decisiones para este asunto es Burgos, la delegación de Burgos. Y entonces, a la delegación de Burgos se le comunica, se le da traslado el documento del ayuntamiento. O sea, le damos el documento para que no digan, es que aquí no está claro o deja de estar oscuro, donde pone claramente que se autoriza el uso para esos dos encuentros, se dice perfectamente cuál es el motivo, que es el ascenso de categoría y que existe interés municipal. Es decir, la administración pública competente, para decirse una cosa, es de interés público. Es decir, si se sale de lo normal y, por tanto, merece el apoyo, es el ayuntamiento de Burgos. Y esto se lo damos traslado inmediatamente a la delegación de Burgos. Bueno, la delegación, entiendo, bastante tiene con nominar a Barrio Canal para el mejor directivo, pues se le da las manos y se lo pasa a la regional. Y entonces, la regional emitió un comunicado, que tengo también aquí, que firma el secretario general Francisco Menéndez, Fran Menéndez, conocido, uno de los inventores del fútbol. Hay muchos, pero este es uno de ellos, luego está Valdano, Seguro, mucha gente, este es uno de ellos. Bien. Paco, yo creo que pasaríamos a publicidad y luego sigues. Vale, venga, pues ahora, vamos a la publicidad. Gracias.